Ya habíamos hablado de la inventiva, la imaginación y la inspiración que tienen los músicos italianos Tiberio Scarfone, Stefano, Brignoli, Marino Scarbelli y en sencillos como este que se titula Don't Be Afraid, en el que como intérprete se hacen llamar Zombie Sarri, es como y porque vemos su extrema calidad. Seleccionado como su tema de presentación y no siendo para menos, lo único que hace este sencillo es reflejar no solo un estilo sino un instructivo de cómo se deben hacer las cosas, ligeras, digeribles, contagiosas y perdurables, todos los ingredientes juntos en Don't Be Afraid con Zombie Sarri, una maravilla musical llamada a ser una insignia más del Ítalo Disco de 1983. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!